El equipo está sumamente bien, con mucho ánimo. Hay muchos jugadores, hay alrededor de 20, 23 jugadores y faltan todavía Angévery, Leiner, los refuerzos, pero lo veo con mucho ánimo y con ganas de hacer las cosas, ¿tú me entiendes? Trabajando fuerte cada día y la práctica tú puedes ver el ánimo que tenemos. Como líderes, hablar con los jugadores jóvenes, con los veteranos, con todo el equipo, hablar con todo el equipo, mantenernos en la misma línea, saber que el propósito de todos nosotros es ganar el campeonato, no venir a poner números individualmente, sino que cada uno portemos nuestros granitos de arena, que cada uno de nosotros portemos nuestros granitos de arena para salir cada noche por la puerta grande y los ganar el campeonato, que es lo que... Muy bien, desde el primer día de la práctica, mucha juventud, los veteranos no hemos integrado desde el principio y nada después. Lamentablemente este año, ese día da todo por todo y te trae un campeonato. Soy una manera humana que va a vender a todos los muchachos de conocimiento, la fuerza, la entrega, la defensa y toda la piel del guía para que los hombres, si Dios quiere este año, se hagamos campeones. Ese es el objetivo de todos los años, buscar a la corona. ¡Gracias!